Hola, para nosotros como Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, para el Comité de Bienestar y para el Grupo de Interés de Psiquiatría, eres muy importante. Por eso, tenemos este mensaje para ti. Sabemos que las cosas en estos días no han sido fáciles. Y sí, todo esto ha sido una locura, para la que nadie se había preparado. Hemos tenido que alejarnos de nuestra familia o amigos, con el temor de contagiarnos o contagiarlos a ellos. Algunos hemos encontrado formas de pasar el tiempo, pero otros no aguantamos más. Es por esto que como amigos y colegas queremos tomar acción y aportar un granito de arena. Sin embargo, como sabemos que estar encerrados parece ser un gran reto, decidimos unirnos para regalarte a ti que estás cumpliendo con el distanciamiento social unas herramientas para fortalecer tu salud mental y de pronto aprender algo nuevo. Durante los próximos días te traeremos una serie de actividades que te ayudarán a mantener y fortalecer tu salud mental. Queremos invitarte a seguirnos y estar muy pendiente de nuestras redes sociales para que disfrutes de las actividades que con tanto cariño hemos preparado. Tendremos clases de cocina, sesiones de meditación y mindfulness, coreografías de baile, charlas sobre hábitos saludables, rutinas de actividad física y muchas cosas más. Estaremos publicando los respectivos videos. También vamos a estar subiendo tips para cuidar de nuestra salud mental en la cuarentena. Todo esto lo hacemos porque estamos convencidos de que en tiempos difíciles... Es normal sentirnos asustados o ansiosos, pero por muy caótica que parezca la situación actual. No debes olvidar que esto es temporal y que cuando todo esto termine volveremos a estar juntos, abrazarnos y podremos compartir todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Mientras tanto, no pierdas la cabeza. Cuida tu mente. Aquí estamos para ayudarte. Cuida tu mente. Cuida tu mente.